T-Rex 1972 Edición de 5 CDs de lujo Contiene el álbum de Slider El en vivo El soundtrack de la película Born to Boogie Las sesiones de radio de la BBC Y caras A y B Un libro de 44 páginas Una caja gruesa de buen tamaño Este es su contenido El disco 1 de Slider Donde destacan temas como Metal Guru Telegram Sun Fue número 1 en Inglaterra El disco en vivo Contiene temas como Get It On Que fue su único éxito en Estados Unidos Dirigida por Ringo Starr Born to Boogie Una versión de Tutti Frutti de Little Richard A cargo de Elton John, Ringo Starr y T-Rex Otra versión de Children of the Revolution Las sesiones de radio Para Estados Unidos En 1972 Aquí tengo duda de si están en estéreo o en mono En los temas extras Tenemos las sesiones de la BBC De 1972 Y también aquí les pongo a un lado Si son en estéreo o son en mono Los sencillos de 1972 Y las caras B Ahí está Children of the Revolution Uno de sus mejores temas Solid Gold Easy Action Además incluye la guitarra de Jeff Lynne De la Orquesta Luz Eléctrica Primero que nada tenemos este libro Algunos textos Excelentes fotografías En blanco y negro Fotografía con Ringo Starr Otra excelente con la acústica Nacido para el Boogie 72 Algo muy agradable Las letras de los temas El soundtrack de la película Esta vez editado al completo Dirigida por Ringo Starr Y la música producida por Tony Visconti Las sesiones de radio Los temas extras Las caras A y caras B De 1972 Solid Gold Easy Action Que llegó al número 2 En las listas de Inglaterra El CD fue masterizado Por Phil Kinraid Y Barry Grint En Alchemy Mastering Excepto por el álbum Slider Y las caras B Que fueron masterizadas Por el propio Tony Visconti Y Ted Jensen Este es el primer CD El segundo CD Así luce el CD El soundtrack de la película Nacido para el Boogie Portada del CD4 Su contraportada Sesiones para la radio De Estados Unidos Este es el quinto El de los extras Caras A y caras B Bueno amigos Pues a mi me gustan Muchos temas de T-Rex Mi anterior referencia En cuanto a discos Era esta recopilación De caras A y caras B Es un CD doble Así que voy a hacer una comparación Y en la descripción Les pongo Que tal el sonido De esta nueva recopilación Con respecto a Les pedimos por favor Que se suscriban al canal Que nos dejen un like Que compartan el video